Bueno, pues vamos a darles unos consejitos de ligoteo o intento. Hola, ¿estás disponible? Hola, ¿estás sola? Yo soy de preguntar alrededor a los amigos, que siempre se tienen amigos que te pueden investigar. Yo nunca voy de frente. Ah, yo sí. Luego la gente empieza a especular, yo no sé. Yo tengo buenos amigos que les digo, tú, investiga. Las redes sociales ahora, ¿no? Como que han abierto un mundo para el ligoteo. Se está perdiendo la magia de las miradas en los bares. Yo es que soy un poco antigua, ¿eh? Yo no uso las redes sociales ni me interesa. Por eso digo que yo soy un poco antigua, porque sé que ahora es lo que se lleva. No soy de darme gusta así. Yo sí he dado un me gusta, las cosas como son. Bueno, pues hablando de cualquier cosa, ¿eh? Menos de política, de cualquier cosa. Sí, extraterrestres. No, ojo, por ahí, yo que sé, puede... Bueno, pues a ver, porque a mí es un tema que me gusta, pero que empiezas a lo mejor hablando en temas como muy raros y ahí a lo mejor pillas a la persona. También depende de cómo seas tú. A mí poco me gusta el tema. O temas como muy amplios. Entonces luego vas concretando y vas viendo. Y animales. Y comida. Y los animales siempre han de salir, porque si no le gustan los animales, para mí, cero el interés. O sea... A mí me pasa con los animales que también y con la comida. Si no le gusta mucho comer y no come de todo... Anoréxicos. 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 Mira. Ábalo conmigo. ¿Cómo sería esa mirada? A mí es que me da mucha vergüenza. Y cuando era pequeña jugaba en el metro, cuando iba al metro, a intentar aguantar la mirada a la gente. Porque siempre era la primera, o sea, sin intención de ligar, pero siempre como que bajaba. Ay, yo siempre he sido de como de miradita y sonrisita. Así no ligo con nadie La nuca A mí me gustan como los sombritos Y los bracitos Así los toco Si hacen deporte, bien Si no, chao A mí la nuca me gusta mucho Sí, porque la nuca es como cariñosito Pero yo lo veo ya como más íntimo Cuando empieza Tocad lo que queráis A ver, yo creo que con ser uno mismo pues está bien Siempre hay un rato para un descosío Sí, porque luego si intentas ser gracioso O mal, ¿eh? Hay gente que lo intenta y es mal Claro No hablar mucho Yo creo En mi caso Cuando estás nervioso Cuando empiezas a comportarte raro, ¿no? Claro, y hablar mucho Y decir como muchas tonterías Por eso es como Es como mejor escuchar Y mantenerte tan Y mantener la calma Sí, preguntar ¿No? Preguntar y que hable el otro Y que hable el otro Y se ponga nervioso el otro Y que te vas relajando, claro Es que lo de Lo de que los chulitos ligaban más Pues yo qué sé Pues depende de en qué edad Es con 14 está bien Pero con 28 ya no Sí, a mí es que los chulos La chulería es algo que no me interesa A mí tampoco Yo paso Always Pues yo creo que la segunda cita Que quedé con mi chico Iba en mallas de hacer deporte Imagínate Y yo entré al desayuno Y lo vi súper guapo Y yo Ay, qué vergüenza Yo en mallas Pero bueno Si ya le gustas así ¿No? Pero sí Yo creo que la naturalidad Es lo más importante Pero ya no sólo para ligar Sino para todo En la vida en general Hay que ser natural Y honesto con uno mismo Sí No, desesperado o desesperada Hueles Y nadie te hace caso No, no Se te nota lo enseguida Sí, sí, sí Hay que ser como inteligente Aunque tú estés desesperado O desesperada Hay que ser inteligente Y que el otro no lo note Y luego lo descargas con tus amigos O con tus amigas Pero el otro hay que disimular Esperamos Que os hayan servido Estos tips Y ya sabéis Lo que no tenéis que hacer Sobre todo Lo que no tenéis que hacer Exacto Gracias